Pasando el Niágara en bicicleta y ahora es el volador. Ambrose, ¿quién entra? Y no llegó Kane a la esquina. Y lo recibieron mal al volador, tremendo uppercut. Ya me respondió la pregunta, ya sé por qué no llegó a su esquina. Hizo lo que tenía que hacer, hizo su poquito de tarea y ahora que la haga Danielito. Patada con la zurda, con la derecha, con la zurda. ¿De qué sabor la quieres? Lo están masacrando a Rawlings. Oye, que no escancar, mira cómo baila. Cruce a Bryan, escalito del cielo, un giro, escapa, se impulsa, se agacha. Fire Rawlings, tremendo lazo. ¿Viste cómo hizo girar sobre su propio eje a Seth Rawlings? Patada, dominando a Bryan. Y el público grita, sí, sí, con cada impacto. Es tremendo Daniel Bryan. A la cabeza, wow. Es tremendo la velocidad que tiene. Enganche, uno, dos y casi. Por eso puede detener a Seth Rawlings. Vean exactamente los momentos cruciales. Vean esto, el impacto, el mortal que hace darle obligadamente a Seth Rawlings. Por eso puede batallar contra Seth Rawlings. Uno de los más veloces que conozca ahora en WWE. Rebote Rawlings, patada, le leyeron el telegrama a Bryan. Ahí viene el catapulto de bandera, afuera Rawlings. Y cayó mal. No, cuidado, cuidado que esto no ha terminado, Carlos. Este puede buscar impulso. Super topetazo, vuelo a dar a la vista. Ahí viene, sí, se trae, uy, me dieron de lleno. Y luego la espalda de Rawlings sufre contra la barrera. Además, la seguridad que ha adquirido Daniel Bryan y Kane estando al lado del enterrador está haciendo presencia. Miren eso. Se puede ver vívidamente. Pow, pow. Dos veces. Vívidamente, repito. Danielito es impecable, es tremendo. Eso no se lo quita nadie. Cuidado. Y ahora está luciendo mejor. Más ataque aéreo por parte de Bryan. Oye, la gente gritando, esto es maravilloso. Super. Par de patadas voladoras. Casi le hunden el esternón. Sí, 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 viene. No viene a 10 clases en la cima de Bryan. Justo a tiempo, supo medirlo. Eso es lo importante de estudiar a tu presa. Eso es otra cosa que hacemos bien The Shield. No solamente saben atacar, sino estudiar lo que van a hacer. Ellos sí que tienen una estrategia. ¿Qué pasará después de comerciales, Carlitos? ¡Cabalga! Y ahí estamos de vuelta. Roman Reigns castigando a Daniel Bryan. Daniel Bryan se lució antes de los comerciales de punta a punta hasta un pequeño error. ¿Será esa la apertura para The Shield? Carlitos respondía, se embolsaba y tremenda palma abierta en el pecho para él. ¿Te imaginas el impacto de esa mano? Lo cubren, lo cuentan dos. ¿En el pecho de Daniel Bryan? ¿De esa forma lo detiene? Entra Rawlings. Seth Rawlings. Mide a punta, dispara certero. Se despide con tremendo golpe en la espalda a Roman Reigns. Tremendo combate para The Shield. En este momento triunfan, señores. Y anoten este nombre en lo más grande del WWE. El árbitro interviene, pero no se le da cuenta de lo que tiene Ambrose estaba haciendo. Oye, que ahí venía rápidamente el auxilio. Lo llevan al centro del ring a Daniel Bryan. Lo envían duro de espaldas a la esquina. Y mucha gente pide por fans. Queremos ver a The Shield en lucha individual. Yo les digo, calma, piojo. El peine llega. En este momento se trata de la tripleta. No hay egos. No hay envidia. No hay nortes separados. El único norte de ellos es en equipo. Y es protegernos de las injusticias. Muro de espaldas, el castigo. En el rincón para Daniel Bryan, celebra Seth Rollins. Oye, se acabó tu tiempo, hombre muerto. Qué atrevido, Carlos. Más pisotones sobre Bryan. No me hables de esta forma. Nosotros somos los dueños de este lugar. Nosotros somos los que decimos cómo son las cosas en este espectáculo. Sigue soñando. Le van a dar su merecido a Rollins. Tiene su mérito. Hablarles el enterrador, Carlos. Hay que tener torona bien puesta. Demasiado confiado. O demasiados confiados en términos generales. Y creo que tienen con qué, Carlos. Así que tampoco sería... Claro, porque todavía no han sabido lo que es un buen golpe de la Underfaker. Bueno, por ahora me parece que la estrategia de ellos es muy válida. Y es concentrarse en Daniel Bryan. No necesariamente para nada. Porque sea el Bondévil. Sino simplemente porque a lo mejor por tamaño. Por que tiene menos tiempo que Kane en la Underfaker. Me imagino que eso es lo que está pasando por la cabeza de The Shield. Enganchos de derecha e izquierda. Tremendo lazo que ha atendido. Bryan celebra anticipadamente Dean Ambrose. Impulsa. Codazo. Uno. Dos. Bueno. Ni voy a señalar lo del enganche porque parece que es el orden de la noche. En la esquina. Otra vez recibiendo duro rodillazo en la zona media. Y le repiten la dosis. Lo cargan y lo estrellan contra el alonio. Y mira que verá a Daniel Bryan sucumbiendo de esa forma. No es cosa fácil. Oye. Y lo prepara. El relevo. Mira que bonito Carlos. Lo eleva. Lo domina. Mientras tanto desde arriba su rodillazo de Seth Rollins en el abdomen. Lo cubre. Lo tiene. Uno. Dos. Sacude a tiempo Daniel Bryan. Ahora me parece que era como una especie de variante de tapatía allá arriba. Y espera como su compañero después lo remata con la rodilla Carlos. Es la combinación perfecta. Roman Reigns al ataque ahora. Bueno Daniel. Me parece que no vas a aportar mucho en estos momentos para tu equipo. Trevente empujado. Lo meten en la esquina. Se aparta. Se comió a la esquina de Roman Reigns. Gran oportunidad para Bryan. Mira. Es ahora o nunca. Pero va a necesitar patines. Patineta. Por función de chorro y un cohete. Para llegar a esa esquina. Pero eso lo hace el apoyo del público. Ahí está la motivación. Ahí está. Ahí está. Lo que querían. Toma el aso a Reigns. Mete a Dinambros. De Reigns van a hacer roles por respetuoso. De Reigns en la cabeza de Dinambros. Y lo manda a comerse al esquinero. Duro después descontraba de la esquina. A lazo. Eso no se olvida nunca Dinambros. Y toma de cara contra la esquina. Qué tremenda suena en la cara. Qué clase. Aprende muchachito. Qué clase tiene esa señora. Molletazo de invierna. Uno, dos y sacuda Dinambros. Otro, dos. Oscar Listos está cantando duro. Lo agarra de ultratumba. Lo toman por la garganta. Aparece ese bolso. Otra agarra de ultratumba para él. Dos por el precio de uno. Está en baratillo. Mira. Aparece la lanza de Roman Reigns atravesando el Undertaker. De la que te hablé. De la que te hablé. Lo agarra en uno, dos y se sacuda el tiempo. El hombre muerto. ¿Te imaginas la gloria para Roman Reigns terminar en este combate después de hacer esa lanza? Hacer el enganche tan perfecto de las piernas del Undertaker. Una victoria a su favor. No puede creerlo Roman Reigns. El relevo para ser Rollins. Ataca con ganchos. Y ahora una pastada en el costado al Undertaker. A rebote el hombre muerto. Viene, saca, se evita el lazo. Del otro costado. Súper lazo. Ya sabe el diablo por Undertaker que por diablo. Escribiendo un semicírculo en el aire. Uno, dos. Se sacuda el Rollins desesperadamente. Un enganche bastante extraño. Una cobertura bastante débil. La mínima modo de ver. Está siguiendo a Rollins. Con la derecha. Lo envía las socas. Uy, que suena la mandíbula. Papá, menos mal que se comprueba que tiene el cuello bien bueno porque si no la cara hubiese salido volando. Rebolta en la esquina. Lo cargan contra Loma Callejera. Y eso él lo sabe hacer a la perfección. Y ahora sí. El remate por los aires. No suele hacerlo, pero cuando lo hace lo hace bien. El mejor. Teniendo en cuenta su peso con esas dimensiones que realiza esa maniobra. Súper lazo para Rollins. Sí, lo van a rematar con la garra infernal. Mira, yo sé que puede sucumbir en este momento. Tiene arriba. Escapa. ¡Batada enorme! Y iba a hablar que podrían sucumbir en este momento, pero algo nos queda claro. La nueva generación de superestrellas ha llegado a WWE. Llegó para ser castigada. Enorme garra de ultratumbo para Dean Ambrose que sería lanzado de seno alto. Y ahora el que va a hacerlo es Daniel Bryan. Ahora, ¿por qué no le dio la oportunidad a su hermano? Ese fue a Roman Reigns quien le abrió las pernas a su castiga. Se le siente en Undertale conectando a Roman Reigns con la derecha. La manda a comerse a la barrera también. Derecha y ataca. Ahora, también Rollins. Pero mira a Ambrose. Mira a Ambrose. Mientras Kenny está afuera, van a castigar a Daniel Bryan. Está aprovechando el momento. Cabezazo, derriba a Dean Ambrose. Viene a Dean Bryan. Mira, con una paleta de cañón quizás, Carlitos. Posiblemente es... ¡No! ¡No! Wow, un supercabezazo, pero falla a San Bartutín Ambrose. Lo van a cubrir y ya lo tienen. En el gancho de pierna. Uno, dos, y la victoria es el grupo de S.H.I.E.L.D. Y eso es lo que quedará escrito, señoras y señores. Los ganadores de este combate de S.H.I.E.L.D. Yo pienso que cuando Kenny fue a buscar ayuda en su esquina, debió haberle dado la oportunidad a él ando de take-in para sellar con broche de oro esta contienda. Sin embargo, eso es una cosa que solamente pasa por mi cabeza. Ellos sabrán por qué lo hicieron de esa forma. La combinación no fue perfecta al final. Hubo mucha compulsión afuera. Y el libro lo registra. The S.H.I.E.L.D. Venció relevos australianos a un equipo donde estaba el enterrador. Ahora, Carlos Cabrera. ¿Qué puedes decir de la capacidad de The S.H.I.E.L.D.? ¿Cuál capacidad? Capacidad para hacer trampa. Capacidad para confundir. Capacidad para crear el caos afuera. Por favor.